El cine de terror está en su mejor momento hoy en día, y los sustos serán aún más intensos en el 2020. Desde secuelas esperadas desde hace mucho tiempo a riesgosos reinicios de exitosas películas del pasado, la próxima década de horror cinematográfico comenzará a lo grande. En el 2004, dos años después de que el aro despertara el interés americano por el cine de terror japonés, obtuvimos The Grudge. Esta nueva versión estadounidense de la película japonesa del 2002, Ju-On, nos brindó una nueva visión a las maldiciones que habitan en los lugares donde muertes violentas han ocurrido. The Grudge obtuvo dos secuelas en el 2006 y en el 2009, pero la franquicia de Ju-On ha continuado en Japón con nueve películas, y más. Ahora la franquicia americana tendrá un reinicio. Grudge presentará una nueva historia de un espíritu vengativo que habita en una casa donde en el pasado hubo mucha violencia, y por ende se creó una maldición. La película cuenta con un impresionante elenco compuesto por Andrea Ricebrow, Damian Beshear y Jackie Weaver. La película estaba programada para junio del 2019, pero al final se postergó para el 3 de enero del 2020. La novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, es una de las historias de fantasmas más populares e influyentes del género, y ha sido adaptada para la pantalla en numerosas ocasiones. Y en el 2020, este clásico cuento tendrá una nueva y moderna versión, con The Turning. Esta adaptación cinematográfica estará ambientada en un Maine moderno, y contará la historia de una institutriz encargada de cuidar a dos niños pequeños luego de la muerte de sus padres. A medida que se adapta al trabajo, comienza a sospechar que la misteriosa finca donde vive la familia puede estar albergando una serie de oscuros secretos y maldiciones. Y vale la pena emocionarse por esta película por muchos motivos. Es el segundo largometraje de Floria Sigismondi, luego de The Runaways. Por lo tanto, será fascinante ver cómo influirá su estilo visual y musical, y por supuesto, su experiencia en la serie de televisión, a este nuevo género lleno de fantasmas. Además, el elenco está repleto de grandes talentos como Mackenzie Davis, Finn Wolfhard y Brooklyn Prince. Y la historia por sí sola es impresionante. The Turning llegará a los cines el 24 de enero del 2020. En el 2014, Universal Pictures intentó renovar su universo de monstruos de películas clásicas con Drácula, la historia jamás contada. No fue precisamente un éxito, pero en el 2017 lo intentaron de nuevo, sólo que esta vez más ambiciosamente, ya que intentaron iniciar un universo oscuro interconectado con la momia. Esa película tampoco fue un éxito, así que por ahora parece que el estudio simplemente está enfocándose en lanzamientos independientes. The Invisible Man es el primero de ellos, el cual será dirigido por Lee Wannell, director de Juego del Miedo, Insidious y Upgrade. The Invisible Man está programada para el 13 de marzo del 2020. Un Lugar en Silencio Un Lugar en Silencio fue una de las películas más exitosas y aclamadas del género durante el 2018, por lo que enseguida una secuela fue planeada. John Krasinski volverá para escribir y dirigir la segunda entrega, mientras que su esposa Emily Blunt volverá como protagonista. La trama aún es un misterio, pero estamos seguros de que veremos de nuevo a los miembros supervivientes de la familia Abbott, quienes ahora están a cargo de Evelyn, interpretada por Blunt. La familia continuará luchando para sobrevivir juntos luego de haber aprendido una estrategia para derrotar a las criaturas en la primera entrega. ¿Y habrá una tercera película? Solo nos queda esperar para saberlo. Un Lugar en Silencio 2 se estrenará en los cines el 20 de marzo del 2020. En mayo del 2019, todo el Internet quedó feliz y confundido por los informes de que el legendario comediante Chris Rock se aventuraría en el territorio del terror con una nueva película spin-off de Juego del Miedo. La novena entrega, basada en una historia desarrollada por Rock, está en desarrollo y llegará a los cines a mediados del 2020. Aún no sabemos mucho sobre la trama, pero sí sabemos que Rock también interpretará a un detective que investiga a un asesino al que le gusta crear juegos mortales para sus víctimas. Y también sabemos que Samuel L. Jackson mejoró aún más el elenco luego de firmar para interpretar al padre del personaje de Rock. La novena película de Juego del Miedo, aún sin título, llegará a los cines el 15 de mayo del 2020. En 1992, una nueva leyenda del terror nació con Candyman, una historia sobre un asesino con manos de gancho conocido a través de una leyenda urbana. El personaje es un asesino con sed de venganza, ya que fue víctima de un linchamiento en el siglo XIX. Candyman es una moderna obra maestra del terror que dio lugar a dos secuelas, y sigue viva gracias a sus fieles fans, a quienes les encanta analizar cada segundo de la película, la cual a menudo es engañosamente profunda. La reputación de Candyman como una de las mejores películas de terror de los años 90, fue suficiente para atraer la atención de Jordan Peele, quien ahora está ofreciendo su talento para llevar a la gran pantalla una secuela de la película original. Candyman será dirigida por Nia D'Acosta a partir de un guión de Peele y de su socio de Monkeypaw Productions' Gwynn Rosenfeld. La misteriosa película llegará a la gran pantalla el 12 de junio del 2020. En el 2013, una película de terror sobre un par de investigadores paranormales estalló en la taquilla. Así es, estamos hablando del conjuro. En tan solo seis años, la franquicia desarrolló una secuela directa y cinco películas spin-off. El universo del conjuro se ha convertido en lo más popular en el mundo del terror de la década del 2010, y en el 2020, la tercera película de la saga principal finalmente llegará a la pantalla grande. Aún no se sabe mucho sobre la trama de El Conjuro 3, la cual contará con el regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga, como los Warren, y será dirigida por Michael Chaves, quien también dirigió La Maldición de la Llorona. También sabemos que la película contará con un escenario diferente, dejando de lado la típica historia desarrollada en una casa embrujada de las anteriores entregas. El Conjuro 3 se estrenará el 11 de septiembre del 2020. En el 2018, el director David Gordon Green trajo nuevamente a la estrella Jamie Lee Curtis a la franquicia de Halloween, enfrentando a Laurie Strode y a Michael Myers cuarenta años después de la entrega original. Halloween del 2018 fue uno de los mayores éxitos de terror de ese año, y aunque podría haber sido un cierre para la franquicia, una secuela comenzó a vislumbrarse desde lejos. En julio del 2019, nos enteramos de que Halloween no sólo tendría una, sino dos secuelas en el lapso de dos años. La primera se titulará Halloween Kills, y llegará en el 2020. Green volverá a dirigir y a coescribir con Danny McBride, mientras que Curtis también regresará como Laurie Strode, junto a Judy Greer y Andy Matichak como la hija y nieta de Laurie, respectivamente. Teniendo en cuenta que Halloween del 2018 dejó en claro lo fuertes que pueden llegar a ser las mujeres de la familia Strode, será bastante interesante ver cómo se desarrolla la historia en estas próximas dos películas. Halloween Kills llegará el 16 de octubre del 2020, y Halloween Ends se estrenará el 15 de octubre del 2021, cerrando así la trilogía de Michael Myers y Laurie Strode. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas de terror favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.